Y estamos de vuelta con otro video más para el canal Como les había prometido, les dije que iba a traer una reacción una vez por semana o una vez cada dos semanas Y me pareció buena idea reaccionar a esta persona Ya que su video me lo han estado enviando mucho, pero mucho para que saliera en virales norteños Solo que pensé que no era buena idea meterlo ahí, sino hacerle un video dedicado solamente a esta persona El video por el cual se viralizó esta persona se llama visión perdida popurrí norteño, norteñas Y les explico, básicamente esta es otra persona invidente que no puede ver obviamente Pero hay algo en el que me llamó más la atención Y fue que toca bajo quinto, guitarra, bajo eléctrico, acordeón, teclado, creo que también vi Además de que canta Así que aquí le vamos a dar un pequeño espacio en el canal Ay por cierto, estamos probando nuevo audio, o sea estoy utilizando ahora otro micrófono El que utilizo para los directos Ya que en otros videos me dijeron que parecía como que el micrófono metía ruido estática Y no es así, lo que pasa es que el aire que utilizo hace mucho ruido El compresor está encendido todo el tiempo Así que espero que este micrófono logre ignorar ese sonido Y de paso que tengo una mejor calidad de audio pues los videos de aquí en adelante Ahora sí, comencemos Ok, aquí estamos en el canal de esta persona Su canal se llama Luis Daniel Pérez Oficial Y este es el video por el cual se viralizó Así que creo que es buena idea empezar con este video Vamos a verlo paso por paso y vamos a ver que podemos sacar de aquí, por allá También miren, aquí está un cover que de hecho ya empecé a verlo un poco De almohada de José José En este video toca muchos instrumentos Así que también va a ser un poco interesante verlo Y por último vamos a dejar este que dice tragos de amargo licor Vamos a ver que tal, que podemos encontrar de ahí Y ahora sí, pasemos al primer video Que todo rosa que andamos así, salvo el grupillo ahí Machín, el grupo Visión Perdida Porque somos puros ciegos Ay, güey Tengo que decirles que este video nunca lo había visto Me lo estuvieron enviando y jamás lo vi O sea, son varias personas invidentes Vamos a ver que tal, que tanto se desenvuelven A ver si son mejores que muchos de los grupos que sí podemos ver Este video va a estar interesante Tenemos a mi compadre Andrés en el bajo Hermanos de tiburón Es lo que hay Es lo que hay A mi compadre Miguel en el bajo sexto Y pues aquí estamos Su compadre cachorro Los interrumpo de nuevo En verdad que es una inspiración Debe ser una inspiración para muchos Ver como el no poder ver No es una limitación para estas personas Y muchos, como siempre he dicho Muchos nos quejamos Porque no tenemos la guitarra que queremos Porque nuestra guitarra está un poco dura Porque no tenemos una púa lo suficientemente delgada O lo suficientemente dura para poder tocar ciertas canciones Y estas personas, sin poder ver, pueden tocar Por Dios, ya saben Dándole clases a estos Alumnos Disípulos A discípulos Ándale, vamos a Tener unos rolitos ¿Qué les parece? Ay, mis compadres están solteros Por si también Vámonos pues Con esto que se llama Monedas sin valor Y dice Márquenlo, compare Márquenlo, compare A ver, nuevamente Soy de esas personas Quienes no pueden tocar Si por ejemplo voy a hacer un arreglo difícil O si voy a hacer un requinto que es desde la parte alta Del diapasona hacia la parte baja Que tengo que voltear a ver Fuerzas, tengo que voltear a ver lo que estoy tocando Para no confundirme Increíble, este músico es un musicazo Bueno, normalmente los del acordeón No se están asomando viendo como tocan Pero igual, hasta ahorita han visto algún fallo que tenga O sea, todavía ahí queda parte del video Para ver que puede pasarlo Así que vamos viendo Sorte que pongo, eh En verdad Pongan atención Se nota El gusto La pasión Lo que transmiten Chequen la cara de emoción Del baterista Chequen la cara de emoción Del acordeista que está cantando Y los demás no dejan ver Pero en verdad Se ve como disfrutan Tocar el instrumento En verdad Transmiten a estas personas Segundeando, eh Segundeando, eh Tu mamadero Tu mamadero Venga La datasita Soy yo Vamos a echarnos una comesita Déjame por el saxofón A ver Ajáy Lo que les digo, ¿no? Toca mal tu instrumento, güey Bueno, tomando en cuenta lo que dijo un inicio Me imagino que si es el maestro de estas personas Me imagino que él está enseñando a tocar el bajo quinto, la batería Porque en el video que va a continuación Es en donde les digo que toca varios instrumentos Aquí lo interesante es Cómo una persona invidente le enseña a otra persona invidente Me imagino que tendrá ya sus métodos así de como él aprendió Lo puede transmitir de igual forma Pero sería interesante ver una clase de esta persona Enseñándoles a otras personas invidentes Sería bueno ese video, ¿verdad? ¿Lo echamos cumbia caliente o qué? Lo que es, traer la música en la sangre Bueno, que no me critiquen Bueno, sí, como quiera Ahí se le ocurre, maestro Luis A ver, vamos a ver esto que dice Luis, aquí que onda, meto congas o, digo, meto más tarola Échale tarola y todo, porque no hay congas ¿Venga, si dice? Sí ¡Vamos! 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 Son como las personas que... Había un grupo en Culiacán Ah, de hecho, el Mentado Mencha El que toca ahorita con los players del rancho Tiene un grupo en donde él cantaba Y él tocaba la tuba O sea, dejaba de tocar la tuba para cantar Y cuando dejaba de cantar seguía con la tuba Bien loco su madre Algo así me recordó con el saxofón Jaja, un solo de pila, eh Bueno, yo creo que hasta ahí está perfecto este video Pasemos al que le estoy diciendo Este de José José El cover de Almohada Para que chequen el nivel de esta persona Al tocar varios instrumentos Ah, y también otra cosa Lo que me da mucha curiosidad Es saber quién le hace Quién le acomodan los instrumentos Porque si me salen con que esta misma persona Aparte de que hace las grabaciones De todos los instrumentos Aparte, él le acomoda los audios Pues, óyeme, qué chingonería Pero aquí la verdad, no creo Si fuera así, pues, mi respeto Chequemos, mira Amor como él no es Ya vieron Acordeón, voz Y ahí viene otro instrumento Ahora el bajo eléctrico, eh Bueno, hasta ahí En verdad no quiero poner esto en la canción completa Chequenla ustedes mismos Se la dejo aquí abajo en la descripción Pero se los recomiendo En verdad, vean el cover completito Le quedó bien chingón Se los recomiendo, en verdad Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Y sobre todo espero los haya motivado En verdad a esas personas Quienes ponen mil excusas Para tocar la guitarra Aquí está uno de muchos Pero muchísimos ejemplos De personas que no importa Lo que tengan Pueden tocar lo que ellos quieran Pueden hacer lo que ellos se propongan Porque de hecho también hay un video por ahí Que tengo guardado De una persona Quien toca la guitarra con los pies ¿Por qué? Porque obviamente no tiene brazos Pero eso no es limitación Para que él pudiera tocar el instrumento Que tanto quería tocar Y bueno Si el video les gustó Déjame un me gusta Que eso me motiva mucho En serio A seguir trayendo los videos así Casi a diario Si eres nuevo y llegaste por este video Te invito a ver más de mi contenido Subo un contenido muy pero que muy variado Y si mi contenido te gusta Pues te invito a que te suscribas aquí abajo En el botón que dice suscribirse Sígueme en Instagram Que es la red social Que más utilizo actualmente También estoy empezando a hacer transmisiones En Twitch Pero de videojuegos Nada que ver con la música Así que si les interesa Aquí abajo les dejo un enlace directo A mi página de Twitch Y ahora sí Ya saben que mi nombre es Raúl Y que nos estemos viendo Hasta la Próxima